Buenos días. La semana después de la victoria es una semana bastante buena a nivel de trabajo y sobre todo a nivel de estado de ánimo. Al final una victoria te ayuda a trabajar con otra actitud, te ayuda a trabajar con refuerzo del último partido. Creo que la semana ha ido bastante bien y veo al equipo preparado para intentar ganar otro partido. ¿Cómo ha ido la preparación de la semana? Como habéis tenido que salir del palacio a otra parte, ¿cómo habéis encontrado la pista de la juventud? ¿La habéis entrenado? Bueno, ahí poco puedo contar. Al final a última hora no pudimos entrenar allí y sobre la marcha no tuvimos que ir al pabellón veleta y hemos hecho la semana en el pabellón veleta. Con lo cual es una semana, digamos, normal dentro de esta problemática de última hora que tuvimos. Y bueno, pues la semana al final la hemos hecho en el pabellón veleta con mucho frío y con las condiciones que tiene el pabellón. De todas las ventajas es que por lo menos la plantilla la tienes completa, incluso hay que hacer un descarte y eso también da mucha tranquilidad. Sí, a la hora de entrenar se nota mucho, se nota mucho. Siempre lo he comentado, creo que los chavales jóvenes nos han ayudado mucho y nos están ayudando mucho y lo hacen muy bien. Tanto Ricardo como Ricardo Martín, Ricardo Raya y Corpan, que son los tres jugadores que vienen a entrar con nosotros. Pero al final son chavales que tienen 18 años, que todavía físicamente no están hechos del todo y se nota mucho el tener luego a 12 o 13 jugadores profesionales. Y el nivel físico de los entrenamientos, sobre todo con la llegada de los tres últimos, de Caicedo, de Moury, de Endoye, pues son tres jugadores que físicamente son grandes, son buenos, son atléticos. Entonces el nivel físico sube mucho y eso, quieras que no, ayuda a entrenar mucho mejor. La calidad del entrenamiento ha subido mucho. ¿Han notado algún mes un poco más rodado o al costar con los minutos? Sí, bueno, lo he notado mejor. Poco a poco quitándose esa ansiedad, esas ganas de jugar, porque al final Luke es un jugador que se le ha notado y lo ha transmitido. Que no lo ha pasado bien, nadie lo pasa bien cuando está lesionado, pero es un jugador que le encanta entrenar, le gusta mucho jugar. El otro día no salió en sexta, salió en octava velocidad. Y poco a poco se va encontrando bien, estamos volviendo a recuperar mecanismos que teníamos con él, sobre todo a nivel ofensivo. Y eso yo creo que nosotros vamos con él, somos otro equipo diferente. Preguntarte, Pablo, por el rival, porque al final creo que todos coincidimos que llega en un mal momento de forma. No sé si eso lo convierte en más peligroso. Bueno, la necesidad siempre es un factor que está ahí y que lo puede convertir en ventaja o en desventaja. Si pensamos un poco en la temporada, creo que somos dos equipos que hemos tenido como un camino un poco similar. Hemos empezado bien, porque cuando vino aquí Bilbao estaba jugando muy, muy bien, tuvo un inicio muy bueno y quizá ahora esa dinámica se ha cortado un poco. También es un equipo que está jugando dos competiciones, que se nota, esas dos competiciones se van notando, tienen algunos problemas físicos, como pasan muchos equipos. Y ellos, sobre todo los problemas físicos de Hackansson, que no sabemos si jugará, un jugador para ellos muy importante. Y creo que se asemeja un poco a nosotros, ¿no? En relación a que comenzamos muy bien, problemas físicos y la dinámica se corta. Al final nosotros creo que también hemos perdido algunos partidos, como puede ser el de Manresa, de tres, ¿no? Como puede ser el del Betis en la prórroga, como puede ser, por ejemplo, el de Girona, ¿no? Que al final la diferencia fue más abultada de lo que realmente fue la igualdad del partido. Que quizá habiendo ganado un partido de esos, estaríamos a una victoria de ellos. Creo que no hay tantas diferencias. Si nosotros estamos bien, no hay tantas diferencias entre ellos y nosotros. Al final nos sacan dos victorias. Si nosotros sacamos esta, nos pondríamos a uno con el básquet a veras con ellos, ¿no? Entonces creo que entre ellos y nosotros no hay tanta diferencia. Y creo que hemos llevado una línea similar, ¿no? De empezar muy bien, luego tener un pequeño bajón. Y ahora, pues, está claro, ¿no? Ellos al final tienen ocho victorias. Nosotros estamos con seis y ellos necesitan también ganar, ¿no? Porque si no recuerdo mal, de los últimos seis en ACB han perdido cinco. Y, bueno, pues, lógicamente, un partido en su campo que querrán sacar. Pablo, dices que de los últimos seis han perdido cinco, pero es que de los últimos... Si no recuerdo mal, ¿eh? No sé exactamente algo así. Bueno, de los últimos once, entre competición europea y doméstica, de los últimos once han perdido nueve. Es decir, han ganado tan solo dos. Verá que ha hablado vosotros con el triunfo, rompí también una bracha de diez en octubre consecutiva. Si es el momento, ¿no? De jugar en la herida. Y luego después, si les pides a los chicos, porque antes del paro, antes de esa mini vacación, que no siempre les dará alguno al equipo. De breve. Si les pides eso, ¿no? Un último esfuerzo. Sí, a ver, lo que hemos comentado, ¿no? Son dinámicas, ¿no? Nosotros hemos tenido esta dinámica, pues bueno, por todas las circunstancias, ¿no? Que se nos han dado y cada equipo tiene las suyas. Y bueno, pues lógicamente a ellos, es verdad, es indudable, ¿no? Si de los últimos once han perdido nueve, pues también, pues a lo mejor no es una dinámica tan positiva como yo al principio. Además de ver esa circunstancia de ellos, yo veo más, también veo mucho, miro mucho al equipo. Yo veo al equipo que después de la última victoria nos ha dado muchísima seguridad. Los entrenamientos han sido a un ritmo muy bueno. Veo a la gente muy concentrada, con confianza de nuevo, ¿no? En que, oye, que podemos ser competitivos, que podemos ganar en cualquier pista. Y la propuesta que yo le hago muchas veces es que piensen qué es lo que nos puede dar a nosotros ganar este partido, ¿no? El llegar al parón de Copa con siete victorias sería, después de todo lo que hemos pasado, sería quizá una marca increíble, ¿no? Llegar al parón de la Copa con siete victorias sería la leche, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es un poco donde yo le estoy intentando llegar a los jugadores, ¿no? Que vean todo lo que nos puede significar ganar un partido y ganarlo fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo veo al equipo que quizá lo veo muy mentalizado y sí a un buen momento para poder sacar otra victoria. ¿Y qué se sabe de ella? Bueno, de ella está con la recuperación, todavía va con muletas, o sea que, bueno, en función un poco de evolución, pero algo que no, que se va a alargar, vamos, no, ahora tiene que recuperarse, etcétera, y todavía va con muletas. La primera vez, yo lo último he tratado, la evolución de Michael Caicedo, ¿no? Que, bueno, que a muchos le habrá sorprendido, pero imagino que para eso es aquí también el chico, ¿no? Si le hablas con él, si le pides, no sé, más regularidad... Bueno, sí, a ver, lo primero que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta es que tiene 19 años, es decir, no nos va a hacer eso todos los días, bueno, sería raro, ojalá, ojalá haga eso todos los días, ¿no? Pero no se lo podemos exigir, ¿no? Porque sería cargarle de una presión que ni es positiva para él, ni es positiva para el equipo, ni tampoco es su rol. Ahora, todo lo que nos sume, bien está, desde luego, él está aquí para sumar y nosotros para ayudarle. Lo que sí tengo muy claro es que si él sigue trabajando como está, va a seguir jugando, eso lo tengo clarísimo. Yo no me traigo aquí a un jugador joven cedido para tenerlo sentado en el banquillo, porque para eso no lo traigo, ¿no? Es un jugador joven que tiene muchísimas cualidades y habrá días que juegue como el otro día y habrá días que no juegue tan bien, porque la irregularidad de la juventud le va a ocurrir, ¿no? Sería una noticia muy positiva que no tuviera esa irregularidad, pero dentro de eso, donde sí tiene que tener regularidad en el día a día, y en eso lo está teniendo, ¿no? Está un jugador que entrena bien, que entrena con ilusión, con mucha energía, y ese es el camino para que ojalá lo veamos algún día. Bueno, yo creo que, yo no lo voy a decir, pero yo creo que es un jugador que puede llegar muy, muy arriba si sigue teniendo constancia en el día a día, ¿no? Porque luego tiene talento, lo que vimos el otro día. Un jugador que te coge tres, te mete tres, te juega uno contra uno, te hace una bandeja, te roba un balón, da un mate, defiende. Un jugador que tiene muchísimas cualidades. No todos los días hará eso, pero bueno, que siga trabajando. Si sigue trabajando, pues seguirá jugando. ¿No puedo ver las claves del blog que hay que hacer sí o sí mañana para adelante? Principal el control de balón. Eso es algo que hace dos partidos tuvimos 25 pérdidas, el otro día tuvimos 20, creo, 19, y nosotros tenemos que irnos a estar 15, ya son muchas, pero bueno, al ritmo que nosotros jugamos, bueno, entre 12, 15, o sea, tenemos que controlar el balón y bajar nuestro número de pérdidas porque los equipos nos castigan mucho en otras pérdidas. Y se da la circunstancia que Bilbao, especialmente en los últimos cuatro partidos, nosotros estamos siendo el equipo que más balones perdemos y ellos son los terceros que más pierden en los últimos cuatro partidos. Entonces creo que el control de balón es algo que... Ahí tenemos un buen mini partido entre ellos y nosotros. Eso es fundamental. Y luego nuestro nivel defensivo. Nosotros tenemos que tener claro que a ver quién mete más puntos, Bilbao es un equipo con un talento ofensivo espectacular. Tienen jugadores que juegan bien bloqueo directo, buenos pivots, jugadores que tiran bien. Tienen un talento ofensivo muy alto y si queremos competir y si queremos intentar tener opciones de sacar una victoria hay que trabajar en defensa. Si no trabajamos en defensa, es muy complicado. Necesitamos la energía que salimos el otro día. La energía del primer periodo, la energía del segundo periodo, ese nivel de concentración es nuestro punto de partida para intentar competir en Bilbao. Por mi parte, la última, Pablo, porque el otro día tenía la oportunidad de hablar en el media con Ramón Vilá. Le preguntaba por su situación y es cierto que acepta su rol y de hecho me confirmaba que le gustaría quedarse a pesar de su situación. ¿Cómo se consigue que un jugador que no tiene apenas minutos y de su situación y de su situación y de su situación? Bueno, yo creo que lo primero es la dinámica y la química que hay en el equipo. Cuando hablo del equipo o del club en general, los jugadores se sienten a gusto, se sienten cómodos, se sienten queridos, a pesar de que juegan teniendo en cuenta que unos juegan más, otros juegan menos. Yo creo que eso es importante. Luego creo que es muy importante conocer bien tu rol y aceptarlo. Conocer bien tu rol es responsabilidad nuestra, es decir las cosas claras a los jugadores y no engañarles y aceptarlo es cosa de ellos y en este caso él lo hace. Entonces yo creo que ahí teniendo la situación clara y sabiendo cuál es tu rol y a lo mejor con el fichaje de Endoye, con el fichaje de Maimur, con la recuperación de Luke, los minutos son muy caros y la situación en la que es, entonces él tiene que aceptar su rol y su rol ahora es ayudar al equipo lo máximo posible. Ramón es un tío que está siempre dispuesto. Eso es una de las cosas que hay que valorarle. Cuando tiene que jugar juega y se mata y se parte la cara y si hay que entrenar, pues se entrena lo mejor posible, se parte la cara y ayuda al equipo. Y yo creo que teniendo eso claro, bueno, pues es una cuestión luego de calidad personal. Y yo creo que ahí, pues bueno, mira, Ramón el tío, pues la verdad las cosas como son. Entrena, hace todo lo que puede y es cierto que con la llegada de los fichajes nuevos y la recuperación de Luke, los minutos están muy, 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 muy caros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la situación que tenemos, ¿no? Y no es nada, también hay que entender que no es nada personal, lógicamente, ¿no? Al revés, yo siempre lo digo, ¿no? Yo siempre destaco la calidad personal de todos los jugadores de esta plantilla y ojalá pudiera jugar con 13, 14 jugadores y los partidos durasen 400 minutos y le pudiera dar minutos a todo el mundo, ¿no? Pero es lo que tenemos, es lo que hay, es la situación que hay. El nivel de juego de otro día, con el cual la verdad fue suficiente para ganar. ¿Tú crees que con ese mismo ritmo de juego se puede ganar más partidas o necesita el equipo más potencia en su juego, más continuidad y también mentalmente ser más vicioso a lo mejor? Sí, la palabra continuidad, la que tú has dicho, continuidad es lo que necesitamos. Que eso nos lo va a dar el trabajo todos juntos, el entrenamiento, la concentración, necesitamos no tener tantos altibajos, ¿no? El otro día hicimos una primera parte muy buena y de pronto 10 minutos muy malos. Y en esos 10 minutos, pues el partido de pronto casi que se iguala, ¿no? Y luego vuelves a tener otros 10 minutos buenos y te vuelves a ir de 12, ¿no? Ahora lo que necesitamos es buscar los máximos minutos seguidos a un nivel de concentración alto y de continuidad, lo que tú has comentado, ¿no? La continuidad, porque en ACB 10 minutos malos son muchos. En minutos malos te mete cualquier equipo, te mete un parcial y te mete de 20, ¿no? Entonces necesitamos continuidad. Y bueno, eso es a base de estar concentrado, de hacer un esfuerzo extra, de entrenar, de entrenar juntos, de entrenar bien y de tener una línea a seguir. Y por eso también yo destaco mucho del otro día, por un lado, los dos primeros periodos, ¿no? Y luego también destaco mucho el ser capaces de, con un periodo malo, volver a irnos de 12, ¿no? Que yo creo que prefiero coger esas cosas positivas como punto de partida, ¿no? Y esa es nuestra línea a seguir y esa es la que tenemos que continuar, ¿no? Y por esa línea estamos trabajando, pero creo que necesitamos mejorar y tenemos mucho que mejorar todavía en eso.